Esperanzados en nuevas oportunidades y alternativas de productividad, miembros de la comunidad indígena Zenú, asentada en Barranca Bermeja, llevaron a cabo siembra de semillas de productos agrícolas con los que, a futuro, esperan mejorar su calidad de vida. Sembrar nosotros mismos para nuestro propio sustento, nuestro propio consumo de la comunidad. Entonces hemos ido haciendo la siembra de plátano, yuca, de todas las especies de plantas que nos den nuestra alimentación, tener unos mejores cultivos y unas mejores producciones. 20.000 semillas de yuca, plátano, piña, patilla, mango, aguacate, caña y maracuyá fueron cultivadas en medio de tiempos de pandemia, y ahora estas familias solo esperan los frutos de este emprendimiento. Donde queremos que ellos, a través de, o por el proceso de pandemia que estamos viviendo, generen alimentación de autoconsumo, y a su vez, también para procesos comerciales, que acompañaremos desde el mercado campesino virtual. Las ayudas agrícolas fueron entregadas por la UMATA, quien por medio de profesionales recibieron asesorías técnicas para el éxito de sus iniciativas productivas, como una alternativa de subsistencia. No descartan que próximamente sus productos los encuentren en el mercado campesino. Pero a su vez, también hemos implementado un proceso de huertas familiares, donde desde la UMATA hacemos el acompañamiento, no solamente a los adultos de la comunidad, sino también a los niños. Estos niños que tienen bastante importancia para el distrito, donde hemos generado para ellos una campaña de educación ambiental, agropecuaria, para que tengan certidumbre pertenencia por nuestros cultivos, y para que ellos aprendan también a que lo que consumen, debemos cuidarlo. Los cultivos se sembraron en dos hectáreas de terreno, donde se encuentra ubicada esta comunidad.